Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Continúa la campaña de vacunación contra el sarampión, poliomelitis y rubiola. Bueno, seguimos con la campaña de vacunación contra el sarampión, la rubiola y poliomelitis, destinada a los chicos de 1 a 4 años. Nosotros empezamos esta campaña el 1 de septiembre y continúa hasta el 31 de octubre. Vamos bien, si bien todavía nos falta mucha población por vacunar. Nosotros semana a semana hacemos un balance con el equipo y la primera semana de septiembre, como la vacunación fue muy baja, tuvimos que salir a terreno, así que están todas las promotoras de salud yendo casa por casa, estamos yendo a las guarderías, a los jardines que tienen esta población. Y bueno, estamos todavía en menos del 50%, nos queda todo el mes de octubre, así que pidiendo la colaboración de las madres, que sean mamás de chicos de 1 a 4 años, 4 años y 11 meses, sería antes de cumplir 5 años, que se acerquen a todos los centros de salud. Estamos funcionando hasta el mediodía, de 7 a 12, y en el CAPS de Belén hasta las 18 horas. Que por favor nos ayuden, que entiendan que la vacunación es un escudo contra estas enfermedades. Y bueno, acérquense, va a ser mucho más fácil el trabajo de las promotoras de salud y va a ser una garantía para que protejamos a toda esta población infantil. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas. ¡Gracias!